Quisieron apagar tu sonrisa Pero se iluminen mi recuerdo Quisieron callar tus palabras Pero las escucho en el silencio Quisieron borrar tu nombre Pero se escribió en el tiempo Quisieron silenciar a un hombre Pero por él habla hoy todo un pueblo Que pide justicia con su voz desesperada Que pinta murales en las paredes el alma Que pide respuesta para todos sus preguntas Que llora impotente pero que nada le asusta Un pueblo que entiende que unido es más fuerte Que pide justicia y al final su voz se siente Que pide justicia con su voz desesperada Que pinta murales en las paredes el alma Que pide justicia con su voz desesperada Que pide justicia y al final su voz desesperada Que pide justicia y al final su voz desesperada ¡Suscríbete!